Buenos días, me acabo de levantar hace un rato y me dicen que el jefe es el vídeo número uno en el top global, así que quería darles las gracias a todos ustedes por este apoyo inmenso que le han dado a mi canción, a nosotros, a Fuerza Régida, y nada, enviarles un abrazo y un beso muy grande también a todos los que se identifican con esta temática, porque de pronto tienen un jefe de M, que pueden ventilar todo eso que sienten cuando la cantan, para eso está la música, para eso estamos nosotros, para servirles, así que un beso muy grande y que sepan que los quiero mucho. Hola, ¿qué tal mis amigos y seguidores de Archifarándula? Les comento que la cantante barranquillera Shakira acabó de publicar por sus redes sociales donde acumula más de 88 millones de seguidores, que se acaba de enterar que el jefe es el número uno en el top global y le da las gracias a todos sus seguidores por este apoyo a la canción, el jefe que hizo con Fuerza Régida. La artista le manda un beso y un abrazo muy grande a todas esas personas que se identifican con la temática del jefe y que tienen un jefe de M, que para eso está la música, para servirles. Como todos sabemos, Shakira lo hizo de nuevo el pasado miércoles 20 de septiembre, su música se convirtió en tendencia, esta vez de la mano de un género que cada día toma más fuerza internacional, la música regional mexicana. Vestida de botas y sombrero, la colombiana lanzó el jefe junto a la banda Fuerza Régida y de inmediato se ubicó en los primeros lugares. Menos de 24 horas después de su lanzamiento en YouTube, ya contaba con más de 4 millones de reproducciones y hasta este sábado se acercaba a los 14 millones. Y como se ha venido siendo una costumbre en sus recientes temas, Shakira aprovechó para lanzar algunos dardos. Le dedicó una venenosa frase a su ex-suegro Joan Piqué, quien hizo todo lo posible por despojar a la cantante de su casa en Barcelona. Dicen por ahí que no hay mal que más de 100 años dura, pero ahí sigue mi suegro que no pisa sepultura, canta al artista. En otro momento recuerda Lili Melgar, su antigua niñera en España, de origen boliviano, quien fue la persona que le contó a Shakira la verdad de las traiciones de Piqué, tras lo cual el exjugador la echaría sin pagarle ningún tipo de compensación. Lili Melgar, para ti esta canción, que no te pagaron la indemnización, dijo en el tema musical, destapando este secreto.